Me llamo María Elena Castejón, soy enfermera del SAMU y profesora asociada del Departamento de la Salud de la Universidad de Alicante. En 2017 gané el premio Enfermería en Desarrollo en la categoría de Innovación y Creatividad en Enfermería. Este premio fue un reconocimiento al diseño de un dispositivo que funciona como báscula digital en el interior de los vehículos sanitarios terrestres y aéreos que acuden a las emergencias prehospitalarias. Este dispositivo conectado a un móvil o tablet presenta en una pantalla táctil el peso de cada paciente así como el cálculo exacto de las dosis de los fármacos, fluidos o demás parámetros según este peso gracias a un software integrado. El objetivo es que este dispositivo forme parte de todos los vehículos sanitarios de emergencias. Esto supondría un gran avance en la enfermería de urgencias a la que me dedico ya que en la actualidad los profesionales sanitarios debemos realizar un cálculo estimado del peso de cada paciente y emplear escalas de estimación para la administración de los fármacos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!